Música Bueno, estamos con Juan Andrés Posada Juan Andrés, bienvenido a 0x36, ¿cómo estás? Bien, gracias hombre, muy amable Bueno, lo que vimos en tu hoja de vida Y en los videos que nos presentaron Algo espectacular y orgullosamente colombiano Cuéntanos, ¿cómo inicia todo? Empecé a hacer esto hace unos 6 años Es como viste una Un performance de arte De pintura de gran formato a gran velocidad Utilizando elementos no convencionales A veces pinto incluso con mis propias manos Y bueno, lo conocí A través de un amigo que trabaja En eventos hace mucho tiempo y que es líder En ese sector en Colombia Él me mostró el trabajo de un francés que hace esto mismo En el Luxury, en el Cesar's Palace En Las Vegas Y bueno, consideré que era capaz de hacerlo Y llevo 6 años en esas Bueno, hablemos de los materiales La gente está preguntando, está viendo en este momento Las imágenes ¿Qué materiales utiliza Juan para hacer todo el trabajo? Utilizo acrílico y pinto sobre lienzo Ok, perfecto Hablemos también de las marcas Veíamos que había estado con BMW Con marcas de ropa Bueno, infinitas marcas Cuéntanos de todo el trabajo Pues sí, he tenido la fortuna de trabajar Para grandes compañías Incluso competidores dentro de las mismas categorías En los últimos años He tenido el privilegio de lanzar Varios automóviles que mencionaba Lancé el Z4 de BMW La última Tucson de Hyundai Y lancé el 580, el Topolino nuevo La reedición, el remake del Topolino Y bueno, lo he hecho por fuera He estado en galas para las fundaciones De Juan Pablo Montoya De la Patricia Yanut en Miami Lo he hecho en Roma Y acá en varios países de Sudamérica Y también en Centroamérica ¿Cuál ha sido el más difícil de hacer? ¿El más complicado? Lo más difícil Yo usualmente trabajo a nivel corporativo Pero realmente los compromisos más excesos En este oficio es pintar a mujeres bonitas Y en una ocasión Me solicitaron pintar a una novia En el día de su boda Y era una mujer espectacular Entonces ahí me sentí un poco comprometido De que resultara muy bien Afortunadamente me fue bien ¿Y para ti cuál te quedó espectacular? Que tú digas Oye, qué hermosura Voy a guardar la foto para la posteridad No, pues experiencias increíbles Haberlo hecho en Roma En un lugar público muy bello En el medio de la ciudad Para un gran público También hice un show para 6 mil personas En alguna ocasión en Bogotá En Corferias Y desde luego la gala que hice en Miami En la cual hice tres pinturas Para la fundación como le contaba De Juan Pablo Montoya Y de Ángela Patricia Yanut Que subastaron por algo así Como 20 mil dólares Fue una experiencia increíble Porque pues estaba Teloneándole a Silvia Cherassi Estaba esa noche Había un desconectado de Juanes Estaba Fonseca Estaba Fanny Lu Bueno, todos los pilotos de la NASCAR Esa noche fue increíble Estudiaste publicidad En el Politécnico Gran Colombiano Y me imagino que aplicas mucho De lo que estudiaste en la universidad En tu trabajo Pero, qué decirle a los jóvenes A la gente en Ibagué Porque tú estás haciendo lo que te gusta Definitivamente Pues nada Seguir en la búsqueda De que eso le pase a uno A mí me... Yo tengo un trabajo En la parte del arte contemporáneo Paralelo a esto que conociste ahora Que es distinto Mucho más sofisticado Y, digamos, de vanguardia En otro escenario De galerías y eso Y sí, es difícil ser artista En un país como Colombia Donde a pesar de la hiperconexión global actual Tenemos un rezago, hay que decirlo Entonces es difícil ser artista Y más si estás trabajando en un lenguaje Contemporáneo, sofisticado De difícil lectura Entonces, hace seis años Me sucedió a mí De manera providencial Encontrarme con este trabajo Que me acerca mucho más a un público Mucho más cotidiano Más... Más asequible Y con una obra que Como viste Son retratos de personajes famosos Es... Es de una lectura Mucho más sencilla para todo el mundo Eso es muy agradable Y pues qué privilegio Que poder vivir De lo que a uno le gusta hacer ¿Cómo vive un artista como tú Un día cero estrés? Cero estrés Yo en general puedo decir Que mi vida es Salvo estos momentos En los que sí hay que estresarse un poquito Por algunos preparativos Que hay que poner a punto No, la paso La paso muy rico La paso muy rico Y realmente Como verás Mi trabajo Transcurre en 20 minutos Me bajo Y de resto Me puedo pasar una semana Sin hacer nada Muerto de la risa Vivo en Villa de Leyva Que es otro paraíso de Colombia Entonces No me estreso No me estreso mucho Vive cero estrés Cero estrés Saludos a los televidentes Bueno, saludos a cero estrés Y qué rico estar por acá En Ibagué Nuevamente Por segunda vez acá ¿Nos viste esta tarde? Además los vi hoy aquí En el hotel Los vi Te ponché Entrevistando unos ballenateros